La Policía de Madrid La Policía de Madrid Brans era camionero. Su misión era trasladar el pescado de Maine a Montreal. Ambos tenían mucho en común. Les gustaba beber y no habían sido afortunados en el amor. Pearl se había divorciado cinco veces y el tercer matrimonio de Bill acababa de fracasar. Se enamoraron y se casaron en el verano de 1986. Parecían tener una buena relación. Se reunían todos los días a comer en este restaurante del muelle. Pero el 13 de agosto de 1991, la hija de Pearl llamó a la policía para informar de la desaparición de su madre. Dijo que no había acudido a una reunión familiar con la que estaba muy ilusionada. Mi madre era un encanto. Era cariñosa y amiga de todo el mundo. Era muy capaz de quitarse la camisa y dársela al primero que veía. Y siempre estaba allí cuando la necesitabas. Nunca te defraudaba. La investigación fue asignada a la detective del sur de Portland, Linda Barker. Cuando fue a la casa de los Rans, vio que no faltaba nada de la ropa ni de los efectos personales de Pearl. Y que su apreciada joya, un Cadillac negro con la matrícula Pearl B, seguía estando en el garaje. Pearl atraba su Cadillac y rara vez iba a alguna parte sin él. Esa era una de las cosas que más le preocupaban a Elaine, que su madre hubiera dejado su Cadillac. Lo de haber dejado el coche en el garaje me indicaba que mi madre no había salido de casa. Si mi madre hubiera salido de casa, se hubiera llevado el coche. Mi hija vive fuera de la ciudad y yo tengo algunos amigos aquí. Bill Brands le dijo a la policía que había tenido una discusión con Pearl y que se fue a un restaurante chino. Cuando regresó a casa, Pearl ya no estaba. Sin embargo, dijo que no estaba preocupado, porque otras veces se había ido sin explicación alguna. No era de extrañar que Pearl se marchara de casa durante dos, tres, cuatro y hasta siete días, porque le gustaba ir a ver a sus amigos de Older Char o algún pariente. Así que ella lo había hecho anteriormente y no resultaba raro. Pero si su coche seguía en el garaje, ¿cómo se había ido? La policía llamó a las líneas aéreas y a los servicios de autobuses y de taxis y no había ninguna constancia de que Pearl Brands hubiera salido de la ciudad. Bill Brands le dijo a la policía que lo más probable era que se hubiese fugado con otro hombre y el jefe de policía lo entendió. El jefe Schwartz no podía creer que mi madre hubiera desaparecido. Pensaba que habría bebido y posiblemente se hubiera escapado con otro hombre. Él conocía personalmente a mi padrastro, Bill Brands, y decía que no era el tipo de persona capaz de hacer daño a nadie. Eso fue lo que le dijo en una ocasión a la reportera, Christine Young. Me dijo, era una alcohólica, se había casado seis o siete veces, probablemente se habrá fugado con alguno de sus ex maridos. Y yo le dije, bueno, ¿y qué hay de su actual marido? ¿Podría estar involucrado? Y me contestó, no, le conozco desde hace 20 años, él no es de esos. Pasaron los días y después semanas. Y la familia de Pearl Brands empezó a temer que ya no volverían a verla nunca. En la ciudad portuaria de Portland, Maine, la policía continuaba con la búsqueda de Pearl Brands, de 48 años. La fiscalía sospechaba del marido de Pearl, puesto que no había informado de su desaparición. El comportamiento del señor Brands era peculiar. Si usted volviera a casa un día y se encontrase con que su mujer se había ido sin la menor explicación, ¿qué haría usted? ¿Qué haría cualquiera de nosotros? Brands no hizo nada. Fue la hija de Pearl, de un matrimonio anterior, la que llamó a la policía. Yo sabía que mi madre se habría puesto en contacto conmigo, de modo que no tenía la menor duda de que mi madre estaba muerta. Mi madre era el tipo de persona que se habría esforzado al máximo por ponerse en contacto conmigo o con mi hija. La maleta de Pearl apareció a medio acer en su cama con una mancha de impacto de sangre de alta velocidad que sin duda procedía de un golpe en la cabeza. La sangre que había en la maleta correspondía a una mancha de impacto de alta velocidad, pero también había manchas de impacto de baja velocidad que indicaban que la sangre procedía de alguna caída, posiblemente durante alguna pelea, o de alguien que había sido golpeado con algún tipo de arma. En los días previos a su desaparición, Pearl Brands había pasado mucho tiempo en su bar favorito. Dijo a sus amigas que Bill y ella estaban siempre peleándose, sobre todo por dinero, y que estaba deprimida. Cuando llegó la noticia de la desaparición de Pearl a la prensa local, uno de los amigos de Pearl dijo que le pareció haberla visto paseando por el muelle bien entrada la noche. Pero ninguna de las pistas dio resultado. El caso quedó parado hasta que seis semanas después, un senderista que estaba en un sendero de los Apalaches, en New Hampshire, a 320 kilómetros de allí, encontró el bolso de Pearl Brands. El bolso apareció justo al lado del cuerpo de otra mujer asesinada, que había sido encontrado uno o dos años antes en aquella misma zona. Crimen, que hasta la fecha, está sin resolver. En el bolso estaba toda la documentación de mi madre. No faltaba nada. Me describieron algunas piezas de bisutería y otras cosas que claramente eran de mi madre. El registro de la zona no desveló nada más, pero la policía decidió calificar el caso como posible homicidio. Yo pensaba que era posible que el cuerpo de mi madre también apareciera por allí cerca. El bolso estaba allí, a la vista de todos, con sus efectos personales, carné de conducir, bisutería y también dinero. Y había manchas de sangre por fuera del bolso. Alguien quería que lo encontrásemos. Mientras tanto, la detectiva Barker volvió a casa de los Brands para hacerle más preguntas a Bill. Cuando entró en la casa de los Brands, observó algo nuevo. Le dije a Bill Brands, vaya Bill, tiene usted una alfombra nueva. Y él lo negó. Digo, no, no, es la misma alfombra. Y yo le dije, pues será que la ha llevado a limpiar. Y dijo, no, no la he llevado a limpiar, simplemente he rociado un poco de ambientador y he pasado la aspiradora. Yo me quedé sorprendida, porque estaba impecable. Los vecinos dijeron que habían visto a Bill Brands intentando meter una aspiradora de vapor en su casa. ¿Por qué mentiría Brands a la policía sobre la limpieza de su alfombra? La hija de Pearl le planteó a su padrastro sus sospechas. Un día me senté con él en la mesa de la cocina. Hablé con él y le dije, ¿sabes Bill? Tú fuiste el último que vio a mi madre. Tú eres el único que puede saber lo que ocurrió. Y se quedó ahí sentado mirándome, sin decir ni una palabra. La policía utilizó perros cadáver para registrar la casa de Brands. Estos perros están entrenados con una fórmula química llamada pseudo-cadáver, que simula el olor de carne en descomposición. Los perros se echan cuando detectan el olor de un cadáver. Cuando el doctor Edward David entró en la casa con su perro Wright, éste se dirigió directamente al sótano. Noté por la actitud del perro, me refiero a la posición de la cola y las orejas, que estaba olfateando algo. Entonces se puso a dar vueltas y vueltas sin parar, cerca de un hueco y luego se echó. Los detectives comenzaron a excavar la zona identificada por el perro con la confianza de que el misterio de la desaparición de Pearl Brands por fin había sido resuelto. Pero ante su asombro, no encontraron nada. Tras meses buscando Pearl Brands, la única pista de su desaparición era su bolso, encontrado en un sendero de New Hampshire, a 320 kilómetros de distancia. Un perro cadáver identificó los restos de Pearl Brands en el sótano, pero la excavación no dio ningún resultado. Un grave revés para los investigadores. La investigación era muy frustrante porque se estaba prolongando mucho. En esta clase de investigaciones llegó un momento en que hay que llegar a la conclusión basándose en el sentido común de que las cosas no van bien. La mujer estaba muerta y teníamos que demostrar lo que había pasado y quién la había matado. Se especulaba con que el cuerpo de Pearl podría haber sido arrojado al mar o en algún lugar de la carretera por la que pasaba Bill Brands todas las semanas en su ruta. Bill conducía camiones refrigerados. Trasladaba pescado de Maine a Canadá y algunos de nosotros pensamos, ¡perfecto! ¿Qué forma tan fácil de deshacerse de un cadáver? Tienes un camión refrigerado para esconderlo. Lo cargas con el pescado. De todos modos, había mucha sangre. Pero también hay que tener en cuenta que como Bill tenía mucho contacto con los pescadores, la señora Brands podría haber sido arrojada al mar desde algún barco pesquero. Bill Brands seguía sosteniendo que su mujer se había escapado con alguno de sus ex maridos. Pero una de las amigas de Pearl proporcionó una información que contradecía esa posibilidad. Ella me dijo, quiero que sepas una cosa, si me sucediera algo, tú di que has sido Bill. Yo le dije, Pearl, ¿de qué estás hablando? Y después olvidé el asunto. De modo que la policía consiguió otra orden para registrar la casa de los Brands. Esta vez, utilizaron un agente químico, el luminol. Cuando se rocía luminol en una zona en la que se ha limpiado sangre con agua y detergente, sale brillo y resplandece. Cuando lo rociaron en el interior de la casa de Brands, el luminol reveló una historia espeluznante. Había restos de manchas de sangre en las paredes y en el suelo. Había huellas de pisadas que llegaban hasta el cuarto de baño. Había partes de la alfombra y del suelo de linoleo en las que había caído sangre y luego se habían limpiado. En las escaleras que conducían al sótano, había más sangre. En cada escalón se notaba que alguien había arrastrado hasta abajo algún objeto ensangrentado. Al final de la escalera, había una enorme mancha de sangre con una extensión de alrededor de un metro. Lo más alarmante era que la mancha se encontraba en un espacio de 12 por 8. En el suelo, se veía la silueta de un cuerpo humano de la misma altura que Pearl Brands. Era evidente que en el interior de la casa de los Brands alguien había limpiado numerosas manchas de sangre. Dato que contradecía la versión de Bill sobre la fuga de su mujer. El detective Harriman le presentó a Bill Brands la prueba del luminol. Le preguntamos a Bill, ¿usted qué cree Bill? ¿Quién sospecha usted que podría haber asesinado a su mujer? Y él dijo que sospechaba del ex marido. Bill Brands siguió manteniendo su inocencia pero cuando le pidieron que se sometiera al detector de mentiras se negó. La policía no sabía muy bien qué hacer. Ya habían excavado el suelo del sótano una vez sin haber conseguido nada. La investigación quedó parada a los nueve meses siguientes. Hasta que la policía supo que existía un nuevo artilugio para los forenses que esperaban que les condujera a encontrar el cuerpo de Pearl Brands. A pesar de haber realizado tres búsquedas y una excavación del sótano de Brands la policía seguía convencida de que la clave de la desaparición de Pearl Brands estaba en el sótano. No podíamos renunciar al hecho de que allí abajo podía haber alguna prueba pero excavar todo el sótano a mano era prácticamente imposible. El detective Harriman se enteró de que existía un nuevo artilugio para los forenses llamado radar detector del subsuelo. Llamó a la empresa Jardín dedicada al medio ambiente la cual disponía del equipo. Trece meses después de la desaparición de Pearl Brands la policía registró el sótano de la casa con este radar. Tengo miedo de que vayan a encontrar algo pero también deseo que lo encuentren y así acabar con todo esto y saber por fin lo que ocurrió. Esta técnica normalmente se utiliza para detectar grandes objetos metálicos enterrados en el campo. la unidad GPR envía ondas de alta frecuencia a la Tierra. Cuando las señales topan con un obstáculo por ejemplo un contenedor enterrado las señales vuelven a la unidad. Pero buscar un cadáver creaba más problemas. Evidentemente el cuerpo humano está compuesto de agua, grasas, carne y huesos. Mi experiencia sobre todo en el caso de esta investigación es que el cuerpo humano no parecía ser un buen conductor de la energía de las ondas. En el sótano de los Brands el radar detectó un reflejo consistente como un metro por debajo de la superficie. Una excavación preliminar reveló la existencia de arena de color óxido. Pero había otra zona en la que no se detectaba ningún reflejo. Había una zona que salía totalmente blanca en el gráfico. No había nada que ver. Quizá porque algo había absorbido toda la energía. No supimos lo que era hasta que la excavamos y lo vimos. Cuando Bill Brands volvió del trabajo los investigadores ya habían empezado a excavar el sótano de nuevo. Habíamos sacado unas cuantas palas de tierra cuando de pronto dimos con una bolsa de plástico que estaba como a medio metro de profundidad. Dentro de la bolsa de plástico había una cabeza. Era un cuerpo humano en avanzado estado de descomposición envuelto en dos bolsas de basura y atado con cuerdas y cinta. En la muñeca llevaba un reloj de pulsera con el nombre de Pearl grabado en la esfera y tenía unos cordones de zapatos rosas como los que llevaba Pearl la última vez que fue vista. El olor del cuerpo descompuesto era insoportable y la policía subió inmediatamente para encararse con Bill Brands por última vez. Bill estaba tranquilamente en la cocina de la casa. Se estaba tomando un plato de espagueti y eran alrededor de las seis de la tarde. Al entrar por la puerta le dijimos a Bill queda usted arrestado por el asesinato de su esposa. Uno de los detectives se acercó a él y le dijo Bill, vamos, andando y preguntó ¿por qué? Y dijo ¿está usted arrestado? Bill preguntó ¿de qué me acusan? De homicidio. Bill dijo esa es una palabra muy fuerte y Pat le dijo Bill ese es un olor muy fuerte. Cuando desenteraron el cuerpo el hedor llenó toda la casa. Él estaba arriba comiendo espagueti y cuando subieron a detenerle preguntó que si podía terminar su cena. antes de que se lo llevaran estaba allí tomando su espagueti con albóndigas y dijo ¿puedo terminar de cenar? Y lo hizo así que eso demuestra la clase de individuo que era. Bill Brands fue detenido y acusado de asesinato. Los rayos X reflejaron tres fracturas en el lado izquierdo de la cara de Pearl pero no tenía heridas lo cual significaba que las fracturas se debían a puñetazos. Los fiscales mantenían que el 11 de agosto Bill y Pearl habían mantenido una discusión sobre dinero y que la pelea acabó en golpes. La golpeó con tanta fuerza que la sangre de Pearl salpicó su maleta en la pared y en el suelo. Quedó inconsciente en el suelo y murió de sangrada. Luego, Bill metió el cuerpo en bolsas de plástico y lo bajó al sol. El luminol reveló claramente el proceso y demostró dónde estuvo el cuerpo de Pearl mientras él cavaba su tumba. El perro policía acertó en la localización del cadáver pues el lugar que identificó estaba a menos de un metro del sitio donde Bill lo había enterrado. La policía creía que Bill en un intento por despistar a los investigadores había cogido el bolso de Pearl y lo había dejado tirado en un sendero de New Hampshire. Bill se declaró culpable de homicidio y fue sentenciado a 15 años de prisión. Sin los avances de la medicina forense tales como el luminol y el radar detector del subfuelo que fueron utilizados en este caso con gran éxito creo que habría sido muy fácil que Bill Brands hubiera podido burlar a la justicia. Irónicamente durante la autopsia del cuerpo de Pearl Brands el patólogo descubrió que padecía cáncer terminal y que sólo le quedaban seis meses de vida. Si él hubiera sido paciente mi madre de todos modos habría muerto por causas naturales y ahora no estaría encerrado en la cárcel. Yo lo veo como que mi madre fue la última en reírse porque ya digo que si él hubiera sido paciente ella habría muerto de todas formas. Ambos tenían mucho en común les gustaba beber y no habían sido afortunados en el amor. Pearl se había divorciado cinco veces y el tercer matrimonio de Bill acababa de fracasar. Se enamoraron y se casaron en el verano de 1986. Parecían tener una buena relación. Se reunían todos los días habían tenido delante de sus narices desde el principio. Portland, Maine la ciudad más grande del estado y en un tiempo su capital. Es un puerto de aguas profundas situado en Casco Bay en el océano Atlántico. lo cual explica su papel como importante puerto pesquero. Pearl Smith trabajaba como empaquetadora de pescado. Cada día empaquetaba cien comer en este restaurante de muelle. Pero el 13 de agosto de 1991 la hija de Pearl llamó a la policía para informar de la desaparición de su madre. Dijo que no había acudido a una reunión familiar con la que estaba muy ilusionada. Mi madre era un encanto. Era cariñosa y amiga de todo el mundo. Eran dos de cajas de pescado para ser repartidas por todo el país. Era un trabajo duro y mal pagado. Al terminar el trabajo acudía habitualmente a un bar cercano al muelle. Era una cliente habitual como Bill Brans un hombre 13 años mayor que ella. Brans era camionero. Su misión era trasladar el pescado de Maine a Montreal. Durante el otoño y el invierno de 1991 la policía recorrió toda Nueva Inglaterra en busca de una mujer que había desaparecido de su casa de Maine. La policía no sabía bien si se había escapado o si había encontrado con algún indeseable. Un año más tarde los investigadores encontraron una pista. Una pista que...